Bueno, lo primero muchas gracias por haber contado conmigo, para mí tengo muchísimas ganas de empezar este año, el proyecto me parece muy ilusionante y estoy deseando ya que poder conocer a mis compañeras y empezar ya con los entrenamientos. Me suele gustar más jugar en las líneas de arriba de manera ofensiva y luego me gusta participar mucho en el juego, tener el balón, tener un poco el control y el dominio del partido. Estoy con muchísimas ganas, con ganas de empezar a entrenar, de competir tal y como terminó la temporada de este año que acabó todo un poco así con pinzas. Estoy con mucha ambición, mucha valentía y sobre todo trabajo y esfuerzo y a nivel de compañerismo creo que también puedo aportar mucho al equipo. Lo veo muy ilusionante, creo que están haciendo una apuesta bastante grande por las jugadoras y creo que vamos a hacer una buena temporada, estoy convencida.